Vámonos a la Procuraduría, Andrea. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, además creo que este es un trabajo que vienen desarrollando nuestros colegas de Casa Macondo, ¿no? Sí, sí, es un trabajo importante que está haciendo Juan Pablo Barrientos, periodista que está escribiendo en Casa Macondo y donde hace una advertencia que ha pasado medio desapercibida, pero que es muy grave. Y es que posiblemente los tentáculos del senador Mario Castaño, condenado por corrupción a casi 16 años por la Corte Suprema de Justicia, habrían llegado a la Procuraduría General de la Nación. Exactamente dice la denuncia que se pudo haber, puede haber un tráfico de influencias entre la Procuradora General Margarita Cabello, porque al parecer, por los buenos oficios del senador Mario Castaño, pues se hicieron dos nombramientos. Y la noticia, la actualización, es que ya fue denunciada formalmente la Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia por el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría. Ya vamos a hablar con su presidente, pero quiero mostrarles entonces de qué se trata. Mostremos esa primera imagen, por favor, donde Casa Macondo dice lo siguiente, refiriéndose a los buenos oficios de la Procuradora. Dice así, entre el 23 de marzo de 2021 y el 17 de febrero de 2022, la Fiscalía interceptó el teléfono de Manuel Felipe Castaño, hijo de Mario Castaño, el de Juan Carlos Martínez, la mano derecha del exsenador. ¿Usted se acuerda, Juan Pablo, el papel que nos ha contado Mauricio sobre Juan Carlos Martínez? Esos audios que se escuchaban de él. En esas conversaciones discutían el negocio de la iluminación de Chía, Castaño, hijo y Martínez, hoy prófugo de la justicia, mencionaron o hablaron directamente con el doctor Iván Acuña, en la actualidad con juez del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de Estado, y en su momento abogado de Miguel Nule, de los senadores Alex Flores y María José Pizarro, del gobernador de Magdalena Carlos Caicedo, y del alcalde de Cartagena, William Dow, en más de una decena de ocasiones. Pero mostremos esta segunda parte, y aquí es donde dice lo siguiente. Una llamada en particular muestra el tráfico de influencias que existió entre el senador, la procuradora y el abogado Acuña. El 5 de agosto de 2021, el abogado le dijo al mandadero de Castaño que ayer llamó a Mario para darle las gracias, porque ya nombraron a Verónica, su hija, en la procuraduría. El senador Castaño siempre ha estado recordándole a Margarita Cabello, eso va entre comillas de acuerdo a las conversaciones sobre el tema, añadió Acuña. Y efectivamente, un día antes de esa llamada de agradecimiento, Juan Pablo Barrientos muestra este documento, mostremos ese documento con el nombramiento de Verónica, donde se ve que tiene un sueldo de 30 millones de pesos y aparece como procuradora judicial cargo 2. Entonces, Juan Pablo, ahí se llama la atención que por lo menos el nombramiento se dio y que esto coincide con las llamadas. Ahí estamos viendo entonces la fecha, 4 de agosto de 2021, y este nombramiento lo firma directamente la procuradora Margarita Cabello Blanco. Pero para que vayamos entonces por temas, yo quiero saludar a William Millán, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría. William, ustedes hacen estas denuncias y ustedes han podido corroborar que sí existió relación entre la llamada de Mario Castaño, la recomendación con la procuradora y después el nombramiento de la hija del abogado muy cercano a la procuradora. El micrófono, Andrea, no tenemos activado el micrófono, ya él nos está escuchando. ¿Puede, por favor, presidente, activar el micrófono en el inferior izquierdo? Eso, ahí está. Eso, adelante, presidente del Sindicato. William, háblenos de ese primer caso del nombramiento de Verónica. Buenas tardes a Andrea y buenas tardes a la mesa y a los oyentes. Sí, nosotros en el día de ayer y ante la contundencia de las pruebas que mostró el medio de publicación Casa Macondo, denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia disciplinariamente a la Procuraduría General de la Nación y le hemos solicitado a ese alto tribunal incluso que suspenda a la Procuraduría General de la Nación por la gravedad de los hechos y porque ha reiterado la comisión de los mismos. Y no puede ser que en el órgano de control llamado a preservar la moralidad pública se estén presentando este tipo de situaciones. Y quiero recordar que nuestra organización sindical ya en un boletín pasado había solicitado explicaciones a la jefe del Ministerio Público en relación con las versiones que circulaban sobre la reunión que había tenido el hijo de la Procuradora con el senador Mario Castaño precisamente para intrigar, para favorecer nombramientos de personas como ha sucedido en este momento. Sí. William, ¿quién es Verónica Acuña Navarro? Y después de esa conversación donde dicen supuestamente que ya Mario Castaño habló con la Procuradora para que le nombraran a la hija, pues efectivamente se da este nombramiento. Háblenos de los protagonistas de esta conversación que está en poder de la Fiscalía. Bueno, Verónica Acuña es la hija del doctor Jorge Iván Acuña. Como usted lo mencionó, como juez del Consejo Nacional Electoral y una persona con bastantes nestos, como ya se conoce en el país, bastante, digamos, cuestionados de alguna manera. Y Verónica es la hija de él y efectivamente coincide en la interceptación de la Fiscalía, que es del 4 de agosto con el nombramiento de la hija del doctor Acuña, que sucede precisamente el día siguiente, tal y como nosotros lo divulgamos en el comunicado en el que le estamos pidiendo también la renuncia a la señora Procuradora. Y adicionalmente a ello, después de una reunión con el hijo de la señora Procuradora, es nombrado como Procurador Regional de Caldas el doctor Daniel Gregorio Márquez. O sea que ahí está demostrada el tráfico de influencias por parte de personas y de la Procuradora General de la Nación. Quiero ir sobre esa segunda historia, Juan Pablo, porque de acuerdo a Casa Macondo, el 11 de febrero de 2021, Juan Carlos Martínez, prófugo y mano derecha de Mario Castaño, le empieza a preguntar a su jefe, es decir, a Mario Castaño, si se había enterado de la revocatoria de un nombramiento. Y es de Daniel Gregorio Márquez Delgado y él es abogado muy cercano a Mario Castaño y pues además del Partido Liberal y que había trabajado en la DIAN. Y dice lo siguiente, mostremos entonces ese siguiente documento. Mario Castaño le respondió que sí, que ya había hablado con él y que el 16 de febrero tenía una reunión con el hijo de la Procuradora General Margarita Cabello a la que también asistiría su hermano Iván Castaño, director de Ruta N en Medellín y ficha del condenado exsenador en la alcaldía de Daniel Quintero. Y la siguiente imagen nos relata el periodista Juan Pablo Barrientos. Según Octavio Cardona, exalcalde de Manizales y actual representante de la Cámara, a Márquez le habrían revocado un nombramiento en Pereira. Entonces, Cardona parece mencionado por Juan Carlos Martínez en esa llamada y quien dice que Octavio lo llamó y le dijo, abro comillas, que el lunes que estén en Bogotá averiguan sobre la revocatoria del nombramiento. Y efectivamente, el 7 de abril de 2021, según el análisis de la Fiscalía, gracias supuestamente a la intervención de Mario Castaño, la Procuradora Margarita Cabello nombró como Procurador Regional de Caldas a Daniel Gregorio Márquez Delgado. Y ahí en la siguiente imagen vemos justamente este nombramiento. 7 de abril de 2021, Margarita Cabello y nombra a Daniel Gregorio Márquez. William, estas fechas también coinciden en este caso con las interceptaciones y con el documento oficial que salió de este nombramiento que se reencauchó. Claro, Andrea. Es que ese es un indicio adicional porque concuerdan. O sea, no es una coincidencia. Hay una concordancia entre lo manifestado en las interceptaciones y los decretos de nombramiento. No solamente la hija del doctor Acuña, sino en este caso del Procurador Regional de Caldas. O sea, aquí es muy difícil argumentar de que se trató de una mera coincidencia. No, aquí por eso denunciamos a la Procuradora General de la Nación ante la Corte Suprema para que la investigue porque aquí los nexos son indudablemente incuestionables. Allí no se puede decir que es que lo nombraron a los 12 meses. No, es que lo nombraron días seguidos a la reunión del hijo de la Procuradora con este personaje. Entonces, por eso nosotros estamos reclamando que en la entidad haya transparencia y para poder regir la política que tiene que ver en la lucha contra la corrupción hay que empezar a dar ejemplo y la Procuradora no está dando ejemplo en la lucha contra la corrupción y por eso le estamos solicitando de manera contundente que salga a un lado para que la Procuraduría que está en crisis pueda retomar su rumbo y cumplir con los nobles fines por las que fue creada desde la época del libertador Bolívar. Bueno, ¿hasta dónde hasta dónde se puede conocer don William ha avanzado la Procuraduría en indagaciones o investigaciones en torno a todo el escándalo de Mario Castaño y la manera en que él se ha convertido no solo en un operador político sino sobre todo en un hombre que a través de los contratos se lucraba de manera bastante clara como se ha venido demostrando ante la justicia en la Procuraduría estas indagaciones estas investigaciones han avanzado? Muy poco y esto también es un hecho que se suma a esta petición de renuncia porque ¿cómo así que la Procuraduría tiene interés en las resultas de las investigaciones? Seguramente por eso es que no avanzan como deberían mientras en otras instancias si se están produciendo decisiones en la Procuraduría parece que esos procesos están guardados en gavetas para que no tengan ningún tipo de resultado y el país reclama transparencia Andrea le hago la misma pregunta que le hago a don William Millán usted que sabe de investigaciones indagaciones dentro de la Procuraduría sobre el caso Castaño porque de todas formas el señor Castaño era congresista y por ende a nivel disciplinario creo que la Procuraduría le correspondía hacer algún tipo de investigación Sí, se supone que sí porque tiene toda esa competencia pero de fondo no se ha sabido de nada aunque sí llama la atención que una decisión que absolvió a Mario Castaño por un proceso de compra de votos en Ibagué esa sí se conoció recientemente el 30 de abril pero en el caso de las marionetas no de fondo y aquí con esta denuncia que estamos conociendo pues si esto ocurrió y si la Procuradora Margarita Cabello en algún momento habló de hojas de vida con el senador Mario Castaño con algunos de sus personas cercanas se tendría que declarar impedida en una investigación porque aunque hay una primera y segunda instancia que llegan a sus manos pues igual estaríamos hablando de un posible conflicto de intereses William y yo quiero mostrar esta imagen porque es que es la prueba que ustedes ya oficialmente denunciaron a la Procuradora Margarita Cabello ante la Corte Suprema de Justicia ustedes las pruebas que están aportando son estas y que otros elementos y que esperan que suceda al respecto nosotros estamos aportando los decretos de nombramiento la publicación que hizo Casa Macondo que hay que resaltar el trabajo investigativo del periodista Juan Pablo y le estamos solicitando a la Corte Suprema de Justicia que inicie la investigación pertinente pero que también suspenda a la señora Procuradora para darle garantías a la investigación de que no van a interferir con ella ni la van a entorpecer y además porque siguen ocurriendo en este tipo de conductas pero además hay algo que creo que es fundamental en este caso y es que con esto se demuestra que la Procuraduría en esos cargos está absolutamente politizada en su gran mayoría porque se está nombrando esa política en los cargos de Procuraduría regionales y resulta que a quien llega a servir el recomendado del político pues a los políticos y no llega a luchar o a banderar la tarea de luchar en contra de la corrupción como es el deber de todo Procurador Regional y Provincial Bueno Andrea y que dicen desde la Procuraduría que dice la Procuradora Margarita Cabello sobre estos tentáculos o es que me gusta decirlo vasos comunicantes que conectarían a Mario Castaño con la Procuraduría y con la Procuradora Sí ya muy directamente pues hasta el momento estamos esperando una respuesta porque a casa Macondo tampoco les había dado una respuesta ellos lo buscaron antes de la publicación y nosotros queremos hacer lo mismo así que estaremos pendientes pero quiero trasladarle esa misma pregunta a William ustedes han tenido una respuesta por parte del despacho de la Procuradora Margarita Cabello ninguna y no solamente en relación con este hecho es que nosotros ya venimos denunciando reiteradas irregularidades al interior de la Procuraduría que las hemos venido publicando y ya hemos interpuesto incluso cuatro quejas en contra de la Procuraduría y dos denuncias penales porque lo que está sucediendo al interior de la Procuraduría es muy grave y habla mucho de la inclinación o de los de los de las preferencias de la Procuraduría General que no son el interés público ni la transparencia ni la defensa de los intereses de la sociedad sino parece ser que obedece a intereses mezquinos y particulares entonces estamos esperando no solamente respuesta frente a este hecho sino a los diferentes pronunciamientos que hemos hecho también públicamente y donde nosotros estamos conscientes de que asumimos una responsabilidad frente al país y frente a los servidores de la Procuraduría pero convencidos de que estamos haciendo lo mejor para recuperar la Procuraduría General de la Nación en el papel que cumplir en la lucha en contra de la corrupción pues presidente del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría William Millán gracias por atendernos aquí en Sigue la W muchas gracias muchas gracias a ustedes y un abrazo gracias bueno entonces pues seguiremos insistiendo claro sí es importante conocer la voz de la Procuraduría pues es necesario es necesario saber qué fue lo que pasó y sobre todo pues hasta dónde existe ese vínculo tan pero tan cercano que que pues sí genera por lo menos ciertas suspicacias gracias gracias